Todo eso suena genial, ¿no? El poder de controlar el tiempo, la inmortalidad, el destino. Pues te diré que este trabajo apesta. No hay paga, no hay fines de semana, y el turno es eterno. Lo más inteligente es retroceder en el tiempo y devolvérselo a Crónica. Seguro ella también lo agradece. No le pedí mucho, solo poder eliminar a todo aquel que intentara reducirme a cenizas. Aunque el dragón negro siempre fue más un trabajo que una hermandad. Ahora puedo vivir en grande, como un hombre de familia adinerada. Si alguna vez Shao Kahn o Shinnok vienen a mi puerta, los destruiremos en familia. Tal como lo hice con la madre de Shinnok.